Hola, 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 querida familia, un buen, buen, buen abrazo, muchas bendiciones, este es un nuevo día, les voy a indicar lo poquito que voy a hacer porque tengo todo este reciclaje ahí y no, pues ya está feísimo, mi hija no ha venido a darme llevando, así es que a quien le toca hacer es a mí, voy a clasear bien, pero el problema es que yo nunca he visto, pero bueno, siempre hay una primera vez, este cabello, este cabello, así que les voy a indicar todo ese reciclaje que hay que, hay que arreglar bien, y la Juanita sigue maltratando a los gatos, ven acá, ven acá, ahí está el resultado de tanta molestia, a ver, ven acá, miren lo que le hizo uno de los gatos, indique, imagínense, no aprende que la cara no debe, debe ser intocable, así es que yo no he tenido varias heridas, y con la chama, que ese no es un gato, es un perro, por cierto, así es que voy a clasear y me voy a ir a dejar eso, si es que puedo, desfirmaré a dónde voy, lo que pasa es que, si me da miedo, porque como no tengo automóvil, es tan fácil andar aquí en Quito, con los celulares, a la, a la, a la vista de, de todo el mundo, mis queridos amigos, pero despacio, el reciclaje de nosotros, ya no, está mucho, la Alejandra, mi hija, mi hija, ni siquiera, se asoma para, para echarle una mano, sino que ella es la que me, me dice, recicle, recicle, lo vayas a botar todo, primero eso, ya, vamos a guardar regreso y, chicos, los lunches de mi tío, aquí les presento, ya, ya, pues, mis queridos amigos, estamos ahorita en este reciclaje, estamos, en esto, a ver, y, chicos, los chico, 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 los esta densura que lo voy a presentar es algo hermosísimo y como siempre que el jack al lado de la juana mira qué barbaridad todo el basurero que tenemos no el basurero reciclaje una cosa es basura otra cosa es reciclar todo esto tenemos que llevarnos chicos les quiero decir algo ustedes saben a qué huele en esta presidencia comentando en los comentarios valga la redundancia comenten en el comentario ejemplo miren el desorden de la sala pero estos dos en el juego no la emita hasta su saco va dejando miren los hermanitos que se me quedaron qué barbaridad me quedé con dos y más cuatro son seis gatos que tengo que dar de comer estamos ya yendo a dejar todo este reciclaje es bien fuerte todos también quieren salir ayudarme a llevar el reciclaje qué tal ya estamos aquí en la real audiencia no soy muy amante de estas flores no me gustan las flores que le cubren a la pared porque le humedece y ahí va la juanita con sus hundas y yo por todo voy a dar un poco allá en ese lado de allá si ven ahí vecino hoy digo amigos ese es un perro lobo perro lobo miren 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 manuelito ahí compro yo y ahí la panadería también esta es la real audiencia estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo estoy temblando mucho porque estoy sin el palo por eso es que estoy así ya estamos llegando miren esta es la real audiencia ya el tope de la real audiencia cuidado cruza corriendo cruza corriendo se juana como se cruza toca cruzar rápido si no todavía tenemos árboles aquí pero ya mismo construyen y ya mismo lo acaban con el pulmón de este sector y como es propiedad privada mira que se puede hacer así recicla miren aquí va lo que es cartones son unos contenedores vean ahí entra todo así va mira es lo que es miren ya acabamos de dejar el reciclaje queridos amigos y que vamos a hacer ahorita no podemos lavarnos a lavarnos las manos pero no hay agua así se un jaboncito un jaboncito ya van a la Juanita ya va con las manos en los bolsillos ya nos desocupamos dejamos el reciclaje allá en ese lugar no hay como indicar mucho porque ya ahorita si ya me da miedo en serio en serio amigos no hay como sacar nombres nada porque es un problemita esto de youtube amigos queridos estamos llegando a la casa ya estamos nos nos demoramos más en que el señor tome su cafecito y nos atienda que en la lejanía porque no estamos no estamos a unas señores el bucetero estamos a unas cuatro cuadras o sea largas no pero no estamos lejos estamos a unos cinco minutos a la casa y hay una esquina el esquinero es el conjunto tenemos que cruzar la calle miren como traen el reciclaje la gente que vive de eso nosotros nosotros lo hacemos por por ayudar pero ayudo un poquito un poquito colaboró con el planeta espérate ahí ahí ya ya tenemos que cruzar por la línea cebra pero rápido porque aquí curvan los otros miren esa toma de quito otra parte de quito que no sé ni qué barrio son por favor chicas no denunciar a este canal nosotros estuvimos viviendo por dónde estuvimos viviendo por por dónde estuvimos viviendo veamos debe haber un edificio amarillo grandote y ahí era el conjunto cruza la calle amarillo ese de ahí ahí estaba el conjunto y en este sector de acá era la quebrada pero ahí era miren ahí sí se ve bien ese edificio amarillo imagínese en la lejanía en la que de de punta a punta ahí estamos hay tres y acá está el conjunto así es queridos amigos ha sido día difícil bastante cuidado se te cae el celular al contenedor se me quedó se baño con flor energía para que se queden todos los micrófios si hip hop queremos y querida familia regresamos con las manos vacías ahora sí a cocinar para la Juanita que se va a clases y nos vemos más tarde, adiós bye ya mis queridos amigos, vean, ahora sí a limpiar bien me quedé ya sin ese basurero, qué diferencia que es no es basurero es reciclaje cuando aprenderé a decir bien las cosas reciclaje no basurero, no basura es una y reciclaje es otra hola Emita la Emita va llegando y la Juanita, oh y esa corona la profe te te puso eres la reina de los pollitos no ay, qué guapa y vos ya te vas cepíllate el cabello amigos nos despedimos bye, bye, bye y mi mami no me te gusta más esto ya, bye y diga adiós 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 sal no 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 no